hola amigos de monedas scots sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les traigo esta moneda de cinco pesos de la llamada serpiente emplumada del año de 1980 ese mismo año de este diseño se acuñaron 266 millones 900 mil piezas años de acuñación de este diseño 1980 al 1985 aleación cobre níquel canto grabado su canto dice independencia y libertad peso 10 gramos diámetro 27.24 milímetros grosor 2.21 milímetros estamos viendo su anverso como motivo principal el escudo nacional el águila devorando a la serpiente parada sobre la penca del nopal en la parte de arriba estados unidos mexicanos en la parte baja dos ramas entrelazadas una de encino y otra de laurel alrededor del círculo su grafiado en forma de punto con su borde de las llamadas monedas en mal estado amigos vamos a ver su reverso como motivo principal la llamada serpiente emplumada al costado izquierdo su símbolo de pesos y más arriba su valor facial con el numeral 5 en la parte de abajo el año de acuñación 1980 en la parte de arriba OM su seca casa de moneda de méxico alrededor del círculo su grafiado y su borde así es amigos con esta moneda de las llamadas monedas en mal estado esta moneda la puedes adquirir 5 pesos moneda maltratada 10 pesos poco circulada y 20 pesos nueva suscríbete a mi canal gracias por ver el video nos vemos hasta el próximo con esta monedas en malo con esta monedas en malo